¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad comienza una nueva serie del canal todo con FIFA 16 equipos económicos para comenzar a jugar en Ultimate Team que nos ayudarán a encontrar grandes rendimientos sin gastar muchas monedas desde un comienzo. El equipo que les voy a presentar es un equipo de la Serie A Team. Básicamente los valores in-game que veo son la velocidad y la estamina en los jugadores porque esto nos va a permitir poder completar el partido manteniendo un buen ritmo y evitando las lesiones. Luego continúo teniendo en cuenta los diferentes valores por línea como son la fuerza, los quites y la defensa para los defensores, los valores de pases, visión, quites y velocidad en mediocampistas y definición, fuerza de tiro, posicionamiento y control de balón en delanteros. Comencemos. En el arco se encuentra Perín, actual jugador del Genoa, un arquero de media normal pero con valores muy buenos en reflejo como son sus noventas y una característica que considero clave como es su altura en un metro ochenta y ocho. En defensa encontramos a Zuniga, actual jugador del Napoli, con valores a destacar como sus noventa en velocidad, ochenta y ocho en aceleración, setenta en pase, ochenta y dos en estamina como principales características. Luego una dupla central que hace mucho tiempo ya conozco desde el juego anterior, Jesús del Inter y Manolas, ambos muy buenos jugadores con muy buena altura. Jesús cuenta con ochenta en velocidad, setenta y nueve en aceleración, noventa y dos en salto y ochenta y cuatro en fuerza. Manolas por su parte cuenta con ochenta y seis en salto y grandes valores en defensa como por ejemplo ochenta y cinco en anticipos, ochenta y siete en marca, un doble ochenta y seis y ochenta y cinco en quites y ochenta y seis en salto. Y por el lateral derecho encontramos a Montoya, actual jugador del Inter, que cuenta con valores como ochenta y ocho en estamina, ochenta y siete en velocidad y ochenta y cuatro en aceleración, más muy buenos valores en defensa como es un doble setenta y seis en defensa y en físico. Continuemos con el medio campo, señoras y señores, con este medio campo voy a la guerra, está conformado por este tridente de Hernanes, Medel y Freddy Guarín, un medio campo bien sudamericano. En Hernanes encuentro estadísticas muy buenas de pases y elevadas, muy buen valor de ochenta y cinco en precisión de tiro libres, ochenta y cinco en poder de tiro, ochenta y seis en tiro largo, ochenta y seis en control de balón. En Gary Medel encuentro noventa y dos de estamina, lo que nos va a garantizar que este jugador no se cansa nunca. Noventa en salto, ochenta y seis en fuerza, noventa y uno en agresividad, ochenta y cinco en anticipos, ochenta y tres de quite. Básicamente Gary Medel será el motor del equipo, no tengo dudas que al igual que el año pasado, esta carta nos regalará mejores sensaciones y valores más elevados sintiéndolo en cancha que lo que su carta nos muestra en números. Para acompañar a estos dos jugadores, como mencioné antes, el tercero es Freddy Guarín, jugador impresionante, con un poder de tiro de noventa y dos y un tiro lejano de noventa. Mamá mía, hay una bazoca en su pie derecho, ochenta y ocho en estamina y noventa en fuerza, como algunos de sus principales valores. Sinceramente este medio campo es una combinación perfecta entre fuerza, velocidad y muy buenos valores con respecto al tiro y al momento de estar frente al arco. Antes de finalizar, recuerden que en la descripción del video van a encontrar el link del equipo completo, como así también de algunos suplentes. Recuerden que si les gusta este tipo de videos, su like es muy importante y me ayuda a seguir creciendo. Quiero que exploten con sus comentarios. Juntos opinemos y debatamos sobre mi elección en estos once titulares. Quiero leer su opinión, quiero leer sus sugerencias y también me gustaría leer acerca de qué otro equipo les gustaría que arme. La delantera está conformada por Anderson, ex-TOTS del FIFA 15, actual jugador del Lazio en el extremo izquierdo, con valores a destacar como son sus 83 de poder de tiro, 84 en tiro lejano, 91 en aceleración, 91 en velocidad y grandes valores de dribbling. Además, cuatro estrellas de pierna mala y filigrana realmente es un jugador el cual su TOS ha rendido muy bien y no tengo dudas de que esta carta va a estar un poquito por debajo de ese rendimiento, pero no tengo dudas que va a ser una muy buena alternativa para la banda. En el extremo derecho encontramos a Domenico Berardi, actual jugador de oro único, con valores a destacar como 81 en estamina, 80 en definición, 86 en aceleración. Y por último, y delantero principal, un jugador que el año pasado me rindió muchísimo. El jugador es Rodrigo Palacio, como están viendo, con valores a destacar como son sus 86 en posicionamiento, 85 en definición, 86 en control de balón, 86 en aceleración como principales valores. Quienes no hemos jugado con Rodrigo Palacio, un jugador que rendía muchísimo más de lo que su carta nos estaba diciendo. Amigos, esto ha sido todo. Los invito a romper literalmente el botón de like. Déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció mis elecciones para este equipo? Recuerden que se viene la temporada alta de videojuegos si quieren comprar juegos digitales. En la descripción del video van a encontrar toda la información, garantía y confianza en juegos digitales. No olviden dejar su like, su opinión sobre qué les pareció el video y qué tipo de equipos y qué otras ligas quieren que arme. Amigos, me despido. Muchas gracias por haberse pasado y hasta la próxima.